Música Música Cristo, 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 Cristo. En la vida de tu vida, es que estoy, es que estoy, es que estoy, es que estoy, Música A su nombre, hermanos, a su nombre sea la gloria, hermanos. Necesitaremos estarnos avanzando nuestra fe, hermanos. Necesitaremos estar apuntalándola. Sí, hermanos, los tiempos que estamos viviendo son cortos, hermanos. Son próximos y el Señor, hermanos, está con nosotros. Gloria a Dios.